¿Cómo es la creación de contenidos colombianos dirigidos a la red? No es particularmente diferente del de otros países latinoamericanos. De hecho hay experiencias particularmente en el área académica, por ejemplo el portal Colombia Aprende y la iniciativa del Ministerio del Banco Nacional de Objetos de Aprendizaje lo he encontrado como ejemplo en otros países de América Latina. Y precisamente este aborda o por lo menos aproxima el derecho de autor. No hay una iniciativa clara ni diferente, pero al menos desde Colombia se dio un primer paso a decir esto lo necesitamos de una determinada manera. Eso lo que indica es que en Latinoamérica la situación tampoco está mejor. Incluso si Colombia es un ejemplo, pues hay ya una preocupación sobre el tema de derecho de autor. Personalmente creo que es absolutamente normal, de hecho los contenidos son una manifestación cultural y nosotros usamos todos los días contenidos. Precisamente el problema surge cuando nos hacemos conscientes de que a todos los contenidos, incluso a los que están en internet, se les aplica el derecho de autor. Porque a contrario de lo que se piensa eso no es una reflexión natural, la gente tiende a pensar que puede hacer las cosas con los contenidos. En la academia la propia naturaleza tanto de producción como de gestión de contenidos, que es una necesidad y una acción cotidiana, hace que haya preocupaciones particulares sobre el tema. Y que precisamente la conciencia de que en internet el tema es sensible, haga que las universidades en los últimos meses, yo diría, estén empezando a decir qué hacemos con los contenidos. Pero la noticia es que las están usando y eso está muy bien. La normatividad colombiana, la ley, ¿cómo lo enfrenta y cómo está frente a todo el ambiente latinoamericano y mundial? La ley de derecho de autor es razonablemente antiguo, o sea, el derecho de autor es una institución en el campo de copyright que data del siglo XIV. Entre nosotros es Revolución Francesa, nuestra tendencia es de Francia, luego es Revolución Francesa y la última norma en Colombia es del 93. Luego, para efectos de internet podemos decir que es una norma no necesariamente ajustada, pero tampoco en este caso creo que ese sea necesariamente el problema, porque no es así en Colombia, pero no es así en casi ningún lugar del mundo. De hecho, cualquier norma que sea reciente tampoco necesariamente aborda correctamente internet, porque tú y yo tendremos que aceptar que lo que es internet hoy ni siquiera es parecido a lo que era hace tan solo 4 o 5 años. Es un terreno en constante cambio y eso difícilmente el derecho va a poder mantenerse al tanto, con lo cual simplemente tenemos que soportarnos en las normas que existen e intentar que estas aborden de mejor forma las necesidades de un entorno tecnológico, pero si además estamos hablando de universidades de un entorno tecnológico, ¿qué debe su razón de ser a la educación? Carolina, ¿los contenidos para móviles tendrán alguna diferencia en sus derechos de autor con los de internet y los demás medios? Si tú te refieres al tema de legislación, no, porque la ley nuevamente es una sola y no le interesa el medio a través del cual se mueva. Es decir, la misma ley que se aplica a un libro, manuscrito, se aplica a una foto que se transmita, bien sea por internet como por celular, como que esté ilustrando una noticia de un periódico o de un libro, es exactamente la misma ley. Luego ahí no hay diferencia. Precisamente la diferencia está en las capacidades que tiene la tecnología. Las capacidades que la tecnología impresa, la tecnología digital, la tecnología móvil tienen, son cada una diferentes y la gente las utiliza de una forma distinta. Allí es donde el tema comienza a tener problemas. Y sí, el contenido móvil tiene unas diferencias en usabilidad y en, ¿cómo llamaría yo?, en permanencia, puede ser en duración diferentes. De hecho, lo que sucede con software, al software se le aplica el mismo, los mismos estándares legales de cualquier contenido. Y sin embargo, es decir, que por ejemplo, está protegido por 80 años después de la muerte del autor. Y sin embargo, yo quisiera que tú pensaras en un software que sirva para algo después de 20 años. Entonces, el tiempo es un tema particularmente sensible en algunos formatos. Muchas gracias, Carolina. Hasta luego.